¡Sí! 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 Ya la hancha de aquí Mañana pero con este pueblo El Cabango Para ti chiquita, mañana se joda, no es que viento sola Para la amiguita, somos amigos Y arriba que nos da, pero te hagas cuando La noche está, pero te hagas cuando Hay que pedir, arriba los todos Señoras y señores, con nuestros amigos que grabamos el corrido de Rubio y que se proponga el niño Un pedacito, dice ¡Primero! Evitamos este corrido Para tocar el novio, para tocar el novio Para tocar el novio, que la mafia, a los ríos Laidia va a corrir Pero te, 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 te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!